Buenas cabros, ¿cómo están? Oye, no habían cigarros en el negocio, así que me vio en la obligación de volver. Chiquillos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro especial de puta verdad que esto existe, a que ahora llega el meteorito. Pero chiquillos, hay muchas cosas de que conversar y tengo muchas ganas de estar con ustedes, así que no perdamos más tiempo y espero que hayan visto la primera parte de esto, si no van a quedar terribles pillos. Chicos, esta es la segunda parte de la película de Moji. Recapitulemos todo lo ocurrido hasta el momento en esta desgracia al género dramático que algunos herejes aventuran a llamar película. Quedamos en que nuestro protagonista, el me, no puede hacer me, y como un me que no puede hacer me, decide ocupar el puesto de trabajo que tiene como única exigencia el hacer me, lo cual el me no puede hacer. Luego de ese resumen que hace sonar a esta película como un conjunto de ideas que me salieron del poto en vez de la proyección creativa de un ser humano, pero es prudente recordarles que para Hollywood esta es una situación en donde la víctima es el me y no sus compañeros de trabajo que se quedaron sin chamba por quizás cuánto tiempo. Vale agregar que esto ocurrió durante el horario de trabajo de los emojis, pero tuvieron la suerte de que este niño de 14 años adicto al celular no ha decidido usarlo en todo este rato. Es como si el mundo que creaste estuviera tan mal planificado que la misma trama lo contradice o algo, ya que también por ninguna razón en absoluto Smiley no puede pedirle a ningún otro me que ocupe el puesto de me, ni siquiera a su padre que existe en la película y aparte fue un ex empleado, decide que el plan de acción adecuado para que nadie no envíe el celular al técnico es matar al me, para que así... Ok, mira, por supuesto que todo ese resumen demuestra que esta película la escribieron con el IQ creativo de un pañal con caca, pero todavía no veo de qué modo, incluso en la lógica ridícula de la película, de qué modo la muerte de me hará que nadie no decida enviar el celular al técnico. Porque ya estamos todos claros que no existe otro me que cumpla el rol de me, absolutamente ninguna, nadie más. Entonces eso significa que nadie se va a meter a su celular y dirá oye, este celular funciona como la callampa. Ah, pero, eh, eh, qué onda, el me ya no existe o es una calavera. Ah, pero mal, ahora el celular está bueno. Pero mejor antes de que se me olviden las vocales, volvamos a nuestra épica historia donde Smiley no logra matar a me con su robot antivirus que siempre tuvo porque es una maniática totalitaria, pero a nadie parece importarle. El me logra escapar corriendo y llega hacia la fiesta que empezó hace un par de horas, pero sigue ocurriendo a pesar de que estaban en horario laboral todos estos emojis. O sea, igual son simplemente los emojis más populares que nadie usa todo el tiempo, así que no creo que los vaya a echar de menos. Ahora, por supuesto, no me voy a tomar tan en serio la película. Bueno, en realidad sí, por supuesto que lo voy a hacer porque es mi pega, pero se supone que esta fiesta es exclusiva para los emojis más usados por nadie, pero mira las cuestiones random que salen acá. Un dado, una rosquilla, el chop de cerveza, que bueno, ese lo puedo entender ya que si es un niño adicto al celular significa que los papás no lo quieren, así que debe considerar el alcohol como estatus. La taza de café, el reloj, el signo stop. ¡Naki Berpu! ¿Qué clase de conversación está teniendo este cabro chico con sus pares? Oye, y qué bacán que de todos los lugares a los que el me pudo escapar de Smiley, de la cual escapó a pata con robots asesinos detrás de él, decidió ir al único lugar que le exige pasar a través de un guardia. ¡Mira, cabiloso! Menos mal también que a pesar de que Smiley tiene robots asesinos a control remoto, no tiene radios de mano para comunicarse con seguridad y así evitar este tipo de problemas, el me logra atravesar la barrera de seguridad donde parece que ni carné le pidieron y termina chocando con el mano. ¡Ahí vienen bots antivirus! ¿Por mí? ¡Tanto escándalo! ¿Por qué entré aquí? Ya, entonces, si saben que Smiley tiene guardias robóticos para eliminar a sus ciudadanos cuando se portan mal. ¡Qué lugar nefasto es este, loco! El mano le muestra una salida secreta que lo lleva hacia el salón de los emojis charcha que nadie nunca usa. Noten sí cómo es que para llegar al salón de los perdedores hay que pasar obligatoriamente por el salón de los populares para poder entrar. Oye, espero que estos guionistas hayan recibido millones de millones porque se merecen cada centavo. En el salón de los perdedores están los emojis menos usados como la radio, el maletín, pero sé que la verdad encuentro igual de random que los emojis que ya estaba usando. Aparte, estoy viendo que existen unos cuantos emojis perdedores, pero como 100 emojis populares, así que este parece un grupo igual de exclusivo que el Bullet Club, sin mencionar que esto es literal segregación de clase o estatus en este caso. Y tenemos que sentir pena por el M.E. que está siendo perseguido después de que destruyera su lugar de trabajo. Digo, no deja de ser completamente estúpido, pero el que exista un grupo de perdedores que comparten calladitos deja al M.E. como un llorón que no deberíamos tomar en serio. Bueno, ningún llorón es que toman en serio. Pero nadie se dio cuenta que tener a tu prota llorando porque no lo quieren en un lugar donde los perdedores viven en comunidad conscientes de su estatus, así como que me quita la única razón por la que este personaje se merece mi simpatía, la cual no se merece. Aparte, hablando de llorón, estos productores millonarios tuvieron la osadía de burlarse de los otakus haciendo que este personaje que literalmente se llama Naruto se ría como mongolo. Ya te toca, Naruto como te llames. Y como alguien que fue otaku la mayor parte de su vida, solo me gustaría agregar lo siguiente. ¿Vos hiciste la película de emoji? ¡Cállate! También es necesario mencionar que en el club de los penca está el emoji de berenjena. No voy a decir nada al respecto, simplemente voy a guardar esta escena porque va a ser relevante más ratito. El meh revela frente a todos los perdedores que es una falla, lo que parece que en este mundo es como tocar niños en competitivo porque hasta los autoproclamados perdedores lo quieren fuera de su vista. Oye, sí, siempre lo mismo, reaccionas ante una falla cuando traigo una falla que... Ah. Aparte que las fallas traen la real posibilidad de que sean borrados, así que como que su xenofobia está muy bien justificada... ¿Tienes idea de lo que se siente ser una estrella? Hashtag suertudo. Oye, ¿me limas mis callos, por favor? Eres un emoji con trabajo. Eso era lo único que yo quería. Ya, entonces... ¿Era simplemente tener pega? Sí, eso fue lo que dijiste porque... Yo de verdad juraba de Wata que el punto era que querías enorgullecer a tus viejos, encontrarte a ti mismo, encontrar a Cristo, estar cerca de Miley, a quien parece que le hacía un millón de queques, sino que elegiste hacer una pega que no solo no estáis capacitados para lograr, sino que aparte que si no sabías hacer, te matan. Oye, ¿hay un laboratorio por ahí en Hollywood creando gente sin talento para darles pega? ¿Quién se llevó mi brillo de uñas? Pregunta seria, ¿a este personaje lo hicieron gay antes o después de darle la voz a James Gordon? Pregunto para una tarea. Ahora, si la trama de esta película sonaba como si le hubiera escrito a alguien que se cayó de cabeza de un décimo piso, ahora la trama va a sonar como si ese mismo tipo hubiera pasado toda su infancia jalando pegamento. La solución que el MEE encontró para no ser asesinado y volver a trabajar para la persona que quiere matarlo en el lugar donde ya falló, lugar en donde estoy seguro que todos lo están esperando con la tremenda sonrisa. Ahora, la solución a su problema es encontrar a un literal hacker que reprograme a MEE para que así pueda seguir siendo un MEE. Si es lo único que necesitas para ser feliz, es cosa de buscar a un hacker para que te reprograme. Una de las princesas emoji salió del celular, ahora vive en la nube. El hacker que le ayudó podría reprogramarte a ti. Reprogramado. Solo tienen que reprogramarme y por fin sería el MEE que MEE gustaría hacer. Básicamente, la solución a su problema es una lobotomía. Y si esta opción era una solución plausible, ¿por qué no se lo pide la misma Smiley si total ya estaba dispuesta a matarlo para siempre? Así que no creo que tenga algún reparo moral con destruirle la mente con tal de que siga haciendo su pega. Ayúdame a buscar al hacker Hi-Fat, ¿sí? Tal vez también pueda ayudarte a ti a reescribir tu código para que vuelvas a la sección de favoritos. Joder, eres tonto, loco. ¿De verdad pensáis que me voy a hackear a mí mismo para engañar al usuario? Hoy estás de suerte. ¡Vámonos! Eh, digo, excelente idea. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Ya vamos, yupi! Oigan, ¿puedo ir con ustedes? Háblale a la mano, carretilla. Bueno, ahora sí suena como James Corden. El me y el mano escapan del lugar que estaba lleno de gente, incluyendo los bots. Ah, ajá. Gracias a que se llevaron consigo unos cadáveres para cubrirse. Se supone que están durmiendo, pero se los llevaron a la calle sin que despertaran, así que si no estaban compartiendo shots de ayahuasca, estos locos murieron en combate. Ojalá no me encuentre con el emoji de necrófilo. Ahora no me van a creer, cabros, pero va a ocurrir algo muy tonto. Para llegar a donde está el hacker que va a lobotomizar a nuestros héroes, el mano le muestra el camino hacia afuera de la app. Ya que son códigos digitales, pero también pueden retirar su forma física de las aplicaciones, lo que por supuesto tiene mucho sentido. Pero tengo que entender que el me no solo nunca había salido de la aplicación, sino que tampoco sabía que era una posibilidad, porque la salida de la app está al final de esta calle. Miren esto de acá, se fueron corriendo por un pasaje y llegaron al final de la existencia. Incluso hay casas y edificios con ventanas hacia el void absoluto y este loco desconocía por completo que se podía salir de la app. ¡Qué buena onda! Tampoco es que haya mucha distancia entre el final de la calle y el final de todo de todo. ¿Cómo se mantuvo fuera del radar de todo el mundo? Sin mencionar que el que puedan salir de la app implica directamente que existen muchas más decisiones de vida aparte de ser un me, pero bueno. También sé que acabo de caer en otra cosa. El me no tenía ningún amigo. Asumo que se puede inferir que no, porque como no podía ser me, era como ahí va el que no hace me. Que parece que acá es como renegar al Espíritu Santo en el mundo emoji, pero como que la gente igual lo soportaba. Le regalaban una sonrisa o por lo menos compartían con él. Entonces parece que la razón por la que no hay otro tipo acompañándolo en su aventura de evitar que lo maten es porque le escribieron un compañero de aventuras, pero no le dieron una razón para compartir su aventura con alguien que acababa de conocer. ¿Y ustedes qué creían que esta película le hicieron puro estúpido? Bienvenido al fondo de pantalla. ¡Ese lugar es increíble! ¡Guau! ¡Qué lugar tan increíble y colorido! Me hace cuestionar mucho el por qué no hay nadie más paseando por este hermoso lugar que está a unos pasos de distancia del final de la calle. Si hubiera llegado a este lugar desde el Salón de los Perdedores, al menos habría una excusa de por qué no hay. Digo, sería una excusa muy mala, pero al menos este video sería 5 segundos más corto. Pero bueno, ya es hora de justificar los sponsors. Así que vamos a ver cuál es la primera aplicación que esta película va a chilearle a nuestros hijos. ¿Qué es este lugar? ¡WeChat! ¿Qué son esos cachorros burbujas? Son tiernos, pero muy empalajosos. ¡Vamos, papá! ¡Junto a la que faltaba! ¡Literal propaganda china! Es como un mundo completamente diferente. ¿Lo es? ¡Efectivamente lo es, mi compañero Manu! ¡Pero mira qué ternura más grande, loco! ¡Qué ganas de abrazar a estos perritos adorables! ¡Hasta me hacen olvidar que China es un literal régimen comunista! ¡Oye, qué kawaii! ¿Qué son estos perritos esponjosos? ¡No parecieran venir de un país donde todavía existen campos de concentración! ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Estos globalistas asquerosos no tienen perdón de Dios! Y ¿sabes qué? Todavía falta la guinda de la torta. Ya que al rato el me entra a la aplicación de Facebook, la cual no me malentiendan, no es igual de cáncer. Pero a esta aplicación occidental, la película le dio con suerte 15 segundos. ¿Cuánto le dimos a la adorable aplicación china? ¡30 segundos! Volviendo a este desastre de película, recordemos una vez más cómo es que se demoraron más en elegir calzoncillos que en darle consistencia al mundo que crearon, porque en la aplicación de texto donde vive el me, son todos emojis, lo que si cierro los ojos y me pongo de cabeza igual tiene sentido. Pero, ¿en Facebook hay gente? Seres humanos, usuarios... ¿Se supone que es como Meta? Oye, hablando de Meta, ¿vieron la avergonzante publicidad de Meta donde te ofrecen vivir la ilusión de tener una casa grande en vez de tener una casa grande como los inversores de Meta? ¡Cringe! Los papás del me deciden buscar a me fuera de la aplicación porque asumieron que podría estar ahí, lo cual debe ser su instinto paternal porque no tienen ninguna seguridad de que sea el caso. Pero Smiley los está espiando para mandar a sus bots. ¡Hagan que los bots sigan a esos mees! ¡Soy muy buena para hacer planes! ¡No! Ya, ok, entonces este personaje pasó de la adorable dueña de la central de emojis a 100% villana en cuanto, 10 minutos. Aquí, encontraremos al tal le dije a qué. Esto se llama máscara. ¿En serio? No entiendo que querría ocultarle un chavo a sus papás. No te atrases. No, 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 volvamos, volvamos, volvamos a esa pregunta porque quedé metido. ¿Qué se supone que está escondiendo este niño de 14 películas para todo espectador? Porque yo creo saber la respuesta, pero creo que en este caso debería estar equivocado. Ya, ¿se acuerdan que guardé esta escena para usarla más rato? Bueno, ya llegó el más rato. Si este cabro chico es terrible paja brava, ¿cómo es que nunca tuvo la necesidad de usar el emoji de berenjena? Y otra cosa, señor productor millonario, ¿esconderle cosas a tus papás va dentro de tu mensaje de ser uno mismo? Ah, ya, mira qué bonito. En la aplicación pirata, que por supuesto existe, todos tenemos una. Estos viejos portapañales pusieron temas más viejos que yo. Ah, un clásico sumer, el tema de los huevos con aceite, pero en vez de tu vieja caliente, llega el me con el mano buscando al hacker que los va a hackear. ¿Qué viene, emojis? La conversación se volvió de tonto. Trolls de internet, ignóralos. Algún día conseguirán trabajo o novia o algún propósito en la vida y se detendrán. Oye, loco, ya, pues si tú hiciste la película de emoji y deja de juzgar las decisiones de vida del resto. Oye, qué conveniente para la trama que este personaje que todos tratan como lastre tenga tanta calle para cachar todas estas manos. Ya, perdón por eso. Bueno, el mano pregunta por el hacker y el hacker resulta ser esta mina que, sea cual sea su cara, no la está haciendo en este momento. Pero a nadie le importa que sea una falla porque no es el protagonista. Oye, ¿le dije a qué? ¿Te molesta si estamos aquí? No es ironía y mi nombre es Lady Hacker. ¿Cuál era el nombre de ese personaje? Mi nombre es Lady Hacker. ¿Cuál era el nombre de ese personaje? Mira, de verdad lamento mi insistencia. Necesito estar al tanto de todo en virtud de esta reseña. ¿Cómo me dijo que se llamaba ese personaje? Mi nombre es Lady Hacker. Podría estar estudiando otro idioma. Podría estar ahora levantando pesas. Y ¿sabéis qué es lo más penca? Es que este personaje originalmente se llama Jailbreak que es como casi igual de estúpido. Pero puta, acá estamos los latinos para mejorar lo inmejorable. Se supone que Lady Hacker liberó a una de las princesas emojis de ser princesa. Eso no suena muy heroico si les soy honesto. Y la convencen de ayudarlos luego de ver que el M.E. hace otras caras aparte de M.E. Los bots de Germán llegan a la aplicación pirata a la cual no entraron los padres de M.E. que era a quienes estaban persiguiendo. Y Lady Hacker los dirige a una salida secreta. Oye, ¿esta mina poseera de pelo morado quiere que la siga un pasillo en un bar de mala muerte? No veo por qué no. Una duda, sí. ¿Por qué tienen la foto promocional de la película como referencia del M.E.? ¿No deberían tenerlo haciéndome? Y si Smiley tenía esta foto en su archivo ¿no se le vino a la mente la posibilidad de que quizá este loco no es muy bueno haciéndome? También quiero aprovechar de mencionar lo siguiente porque, mira, no me gustaría hablar mal de los diseñadores que le pusieron patita y bracito a estos emojis y lo llamaron personaje. Pero vean estos dos diseños y díganme si notan una inconsistencia. Pero basta de pensar porque es hora de más publicidad. Así que por supuesto que el pasaje secreto los lleva al Candy Crush o sea, otra aplicación. ¿Se acuerdan que para pasar de aplicación a otra había que salir al fondo de pantalla? Eh, bueno, eso nunca pasó. Cállate. ¡Oye, mano blanda! ¡Trata de sacarlo por arriba! ¿Verdad, High Five? ¡Oye, dedos gordos! ¿Ya te concentras? Tengo una adicción al azúcar y es algo muy grave. ¡Escucha, dedos torpes! ¡Ah, qué mujer tan agradable y femenina! Espero que se comporte así durante toda la película. Mientras este reclamo ocurre vemos que nadie está tratando de invitar a la tipa que le gusta al baile de la escuela porque por supuesto que esa es la trama. Si no hay baile escolar los jóvenes desisten de cualquier interacción con el sexo opuesto. Lamentablemente es cuqueado por el Candy Crush que empezó a sonar solo. Dulce. ¡Qué delicia! ¡Nos vemos luego, Alex! Oye, sé que desde esta silla pareciera que este niño de 14 adicto al celular nunca aprendió cómo bajar el volumen o ponerlo en modo avión o apagarlo. Así que luego decide llamar al técnico para formatearlo lo que independiente de que sea el ejemplo macro o cero de conflicto forzado en la historia del cine Smiley ya no puede echarle la culpa al me porque nadie quiera deletear freaking everything. Ah, su cita es con soporte técnico. Ah, si tan solo nadie supiera cómo al menos borrar las aplicaciones defectuosas. Ah, sí, más adelante borra una aplicación defectuosa. ¡Ups! Algo que quiero mencionar acá es que por supuesto me di el suplicio digo lagrado de ver esta película en su lenguaje original y cada vez que vuelvo a escuchar estas voces encuentro peor el trabajo de voz. Se supone que los tres actores principales son comediantes pero no sé si no les importó lo que hacían o simplemente no les hicieron hacer segundas tomas porque de verdad creo que suena pésimo. Tenemos que sacar Gene de la película sin que lo rompiera. ¡Oh! No hagas el acto, por favor no hagas el acto. Tres en una vez no rompieran a Gene. Listo. En la central de Emoji los colegas de Smiley o a estas alturas deberían ser secuaces bueno todos se enteran que nadie va a llevar su celular al técnico para formatearlos de la vida. Lo que no entiendo es por qué siguen con el plan de matar a Messi y de qué forma el asesinar a uno de los emojis hará que nadie no quiera mandar el celular al técnico. Estas dudas me hacen creer que la película es un poquito estúpida pero hablando de estúpido Lady Hacker le cuenta al May y al Manu que para llegar a la nube donde van a poder ser hackeados lo que por un lado no deberían estar todas las aplicaciones conectadas a la nube al menos sé que esta aplicación está conectada a cierta nube wink wink el plan es llegar a Dropbox la aplicación favorita de los niños viendo esta película para así llegar a la nube y acá es donde ocurre una de las escenas más infames de la película completa. El Firewall va a pensar que soy otros emojis. Yo quería decirlo porque fue mi idea. ¿Sabes? Los hombres siempre se adjudican lo que se nos ocurre a las mujeres. Bueno chiquillas malas noticias acaban de ser defendidas por la película de emoji así que oficialmente tienen menos derechos que antes. Cabros seguimos ganando vamos papá y como premio vamos a seguir viendo la película de emoji porque acá este mundo nos odia a todos nosotros por igual. Por supuesto que todo lo relevante a la guerra cultural lo vamos a pasar por alto ya que lo único que se consigue discutiendo eso es darle más plata a los políticos a influencers o besos que no les saben a la pala pero sí veámoslo dentro del contexto de la película de emoji. ¿Ya? Primero lo primero ¡Eres un emoji! ¿De qué crédito se supone que estáis hablando cuando no pueden tener más de 5 años de existencia digital? y aunque dentro de ese corto periodo de tiempo existiera un contexto cultural que de algún modo menospreciar el trabajo femenino de los emojis la persona que controla todo de todo incluyendo quien vive quien muere ¡Es una mina! También recuerdo haber visto literales princesas caminando por el mundo emoji así que exactamente ¿De qué cresta estáis reclamando ahora? ¡Ojalá que en el camino pasen por una aplicación de tocar pasto para ver si espabiláis un poquito! Mientras nuestros héroes se dirigen a otro producto para hacerle comerciales vemos a los papás del MEE haciendo exactamente lo mismo el problema el problema es que entran a YouTube a ver virales que la mayoría de ustedes ni siquiera recuerda como el Apple Pen que duró menos que el Valdis Basic y por supuesto ya que estamos frente a una película escrita por seres humanos incapacitados de generar ideas individuales todavía asocian a YouTube como una plataforma donde se suben videos de gatos si hubiera visto este chiste en un video de Smudge del 2010 ya habría sido viejo y estos productores lo incluyeron como plot point en su película de 2017 hermano que vergüenza los emojis logran evitar a todos los bots que polulan el wallpaper con un método muy conveniente que se sacaron del hoyo que escribieron en no quiero trabajar punto pdf que es el caminar por este túnel digital que Lady Hacker de algún modo creó con su habilidad de pasarse la lógica narrativa por la zanja sé que quizás me dejó un poquito estuneado el nombre de este personaje que no me había dado el tiempo para cuestionar cómo funciona exactamente su habilidad de hackear cuando ellos viven en un mundo digital por supuesto que entiendo cómo hackea un ser humano porque el mundo digital existe en un dispositivo electrónico creado por gente pero cómo funciona el ser un ente digital que puede hackear el mundo digital ergo el mundo donde vive no es como activar el modo creativo en la vida real o poner modo got para entrar a este túnel digital tuvo que activar no clip porque pensé en un momento este personaje al hackear la vida es prácticamente una Mary Sue con wallhacks aparte que también ella es el único hacker que existe en toda la vida emoji porque recordemos que no es ningún misterio para estos pobres seres habitando este infierno digital que su mundo y su propia existencia depende de que el celular de un niño tenga corriente así que de toda la vida emoji esta mina posera fue la única que dijo oye si aprendo a mover un par de códigos en el mundo puedo ser un dios a nadie le pareció interesante esa posibilidad ni siquiera a los virus y troyanos que pasaban todo el día en la aplicación pirata donde nadie guarda las fotos suki truki solo quiero esfumarme de aquí dejar el celular y vivir en la nube aquí hay demasiadas reglas o sea que onda con eso y puede ser quien tú quieras ser eres libre vámonos ah loco mira ya si chicos sean libres que todas tus decisiones adultas te lleven a la felicidad que te mereces dicho eso necesito preguntar lo siguiente de nuevo que la gente de Hollywood no ha tenido otro problema en sus vidas que no sea la gente alrededor asintiendo alegremente a todas tus decisiones de vida que tan ajenos son a los problemas reales recordemos que el punto de esta película es presentar esta perspectiva de vida de que puede ser lo que tú quieras lo cual es cierto espero que no se busque implicar que quienes decidieron trabajar para Smiley son esclavos conformistas aunque honestamente no me extrañaría pero el me simplemente falló en su pega intentó algo para lo que no estaba listo vimos al me haciendo me así que no está impedido de hacer me exactamente porque no podemos juzgar al me por no cumplir un trabajo para el que él decidió participar por su cuenta teniendo la opción de hacer otra cosa entre tanta retórica victimista y verborrea melodramática nos estamos haciendo los lesos con lo pragmático que es que el me está simplemente escapando de sus problemas también escapando de que lo maten sí pero creo que eso pasó a ser un tema secundario porque es en serio esforzarse autosuperarse ponerle empeño fallar en algo y luego volver a intentarlo no está dentro de las posibilidades de encontrarse a sí mismo productores millonarios oye ahora que lo pienso no me acuerdo de haber escuchado de un emoji hacker esto ocupas demasiado ram en mi cerebro le gustas a alguien no lo hagas no lo hagas no no lo siento no vamos a percibir a este personaje como adorable eres la película de Moji y aparte habla como James Corden así que no pero hablando de adorable me pregunto si la siguiente aplicación a la cual nuestros personajes irán a visitar no será otro transparente réclame porque igual hay que ser justos con la película al menos han sido muy sutiles mostrando una aplicación china llena de animalitos tiernos que cualquier infante querría abrazar y otra aplicación adictiva que aumenta en un 500% el tiempo que paso sentado en el water así que veamos donde van ahora no puedo esperar bienvenidos a Just Dance hagan los pasos incorrectos y tendrán una X ya fueron al Just Dance ok pero yo no soy prejuicioso así que estoy seguro que no fueron simplemente para bailar un rato esta esta es una película de 50 millones de dólares no fueron estos personajes al Just Dance simplemente a bailar un rato no es cierto que dijiste ahora tendremos que bailar para salir ahora tendremos de bailar para salir de bailar para salir de bailar para salir mi nombre es Lady Shacker de bailar para salir yo soy un hombre de palabra cabros y vamos a revisar esta película asquerosa entera pero voy a necesitar un pequeño descanso así que chiquillos no me voy sin antes de despedirme y recordarles que no soy un gran artista ni tampoco espero ser menos solo una pequeña cooperación le pido para este humilde cómico chileno 50 millones de dólares de loco ¿sabes?